¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! 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 ¡Qué balón le pone el paleta izquierda! La baja con el pecho, se la acomoda y saca bombazo cruzado e inútil el vuelo de Barbosa. Al 17 es el segundo del torneo para Chava. ¡Salvador! ¡Cabañas! ¡América 1! ¡Atlas 0! ¡Señor Cabañas! Quien la pone en orden es Bottinelli y arranca el Atlas. Y cuidado con Pacheco que va por derecha. ¡Balón buscando a Edgar! Aquí la baja Edgar Pacheco. El trazo que salió del pie derecho de Gonzalo Vargas. Pacheco con Aquibaldo en la marca. Sigue Pacheco. Mete centro robotado en el colombiano. Habrá tiro de esquina para el Atlas. ¡Qué bien lo marca Aquibaldo! Lo va retardando, lo va retardando, lo va empujando hacia la banda. Le va cortando el ángulo, cerrándole la posibilidad de centrar y después se desvía a tiro de esquina. Ese es un extraordinario recorrido de Aquibaldo Mosqueda. Y yo veo a un Ismael Fuentes jugando como un stopper adelantado. ¡Centro Fuentes! ¡Gol del Atlas! ¡Gol! ¡Del Atlas! Desde la esquina llegó el servicio. En el corazón del área les gana. Prácticamente no brinca. Aquí está el centro de Pacheco. Y el remate de Ismael Fuentes. Es su segundo del torneo al 22. América 1 a Clas 1. Pues apenas habla bien uno de un jugador e inmediatamente viene la jugada. Con Ángel Reina en esta zona del campo quiere salir a América. Se la está llevando Ángel. ¿Quién? ¿Quién? El hueco está. El tiro al travesaño. ¡Vosélluna ahora! ¡Gol! ¡Gol del América! ¡Aparece yo, Bosellur! Se encuentra la pelota. Los de Atlas se quedan mirando nada más. Así por donde, por donde. Pero chequen la libertad que le dieron a Reina. Tuvo todo. Reina dijo, gracias. ¡Haga la venga, Disporo! Y Bosellur se la encuentra en el rebote. Para clavar el segundo de las Águilas esta tarde. Sí, no se precipita. Él sabe que tiene ya encima el arquero e inteligente. Festejó con todo. La banca del equipo de la América. Los hombres que están haciendo calentamiento. Festejaron con todas las distancias con Bosellur. Esta notación que le tiene arriba del marcador. La Volpe observando calladamente.